En relación a este tema, la organización no gubernamental Acción Ciudadana propone que el gobierno mantenga una base de datos de funcionarios para prevenir nombramientos y señalamientos escandalosos. La destitución del exdirector de tránsito y ahora el exviceministro de cultura no son más que reflejo de los altos índices de corrupción. Que el gobierno no podrá disminuir, opina Acción Ciudadana, si no implementa un banco de datos gubernamental, en donde no solo se pueda consultar la hoja de vida económica y política de los que buscan ejercer un cargo público o repetirlo, sino también consultar si tienen denuncias judiciales o cuentas pendientes en la Contraloría de Cuentas. En Guatemala hay mucho reciclaje de funcionarios que pasan de un gobierno a otro indistintamente de qué partido sea. Y eso sabiendo que ya es gente con una trayectoria de alguna manera manchada, en este caso este exviceministro tenía cuentas pendientes, juicios pendientes con la Contraloría. Marroquín ve con buenos ojos que el gobierno anuncie la implementación de un sistema preventivo contra la corrupción, pero estos deben ser más proactivos. Lamentablemente en Guatemala hasta que ya se robó el dinero, ya se hace el escándalo, luego recuperar ese dinero es casi una misión imposible. Los funcionarios terminan dos, tres años en la cárcel, pero millonarios. Destituyéndolo no se resuelve absolutamente nada. Creo que hasta que la población no mire castigos ejemplares, esto no va a parar. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.